¿Eres capaz de subir este audio? No, no, no Nunca lo haría, prima ¿De qué te rías? No No, estoy riendo, prima Si se suba sería sin querer, eh Ah, prima, poco ¿Y por qué nunca me dijiste? Ay, pues bueno, te hago muerte Yo pensé que tal vez algún día ibas a aprender y Me equivoqué Ay, primo Yo aprendí un poquito, pero no como yo esperaba Qué buen estuquero, comadre Le voy a haber cobrado carísimo Vea, comadre Y la comadre, uy, cabrón Él ya me lo dijo, sinceramente Si yo fuera mujer sería muy bueno para maquillarme Me encanta disfrazarlo feo Entonces ya sería una mujer Aparentemente guapa Alguien diría, no hombre, tú me con maquillaje Soy un engañil, perro de los malos Un engañil Y de los malos Ah Acá se convirtió en una cosa terrible Además que ayer como ya era noche Se hizo una ligera jorobita aquí Hay que imitársela A ver si se la quitamos o no A ver si se la quitamos o no Se la quitamos Cuidado Con esa jorobita Aquí está la raya marcada Cuando uno trabaja sin regla Hay que disiparla Hay que disiparla Tal vez preguntarle a algún maestro experto Bueno Ahí quedó bien Vamos con lo que sigue Ahí está la raya A ver, le voy a dar una pasadita por acá Por este lado En ocasiones como esta A veces hay que fijarse muy bien Y hacer un plan Y otro plan Y luego preguntar Y regresarse Un poco más profundo Pero si ya me quedé sordo Ah caray No sé por qué Pero me quedé sordo La última emparejada Y luego con el cincel Eso es para haberlo hecho en la noche Así que no anden trabajando en la noche nunca Cuidado En la noche nunca debe trabajar uno Aquí está la prueba Ah que barbaridad Es verdad muchachos En la noche no Mejor esperense al otro día Ah que barbaridad Aunque normalmente esto no lo practica ningún maestro Bueno Tal vez porque nunca les ha pasado Vamos a traer el cincel Ahora sí Ahí va la cosa Vamos a traer el cincel Y el martillo Ah Bueno algo que sirva sirvió Por siempre hay que nivelar Y en la noche no se puede hacer eso Nunca hay que trabajar de noche No hagan lo que yo hice Pero sí se puede arreglar Miren Si uno quiere ¿Cómo reparar una pared chueca? ¿Quién enchuecó? Otro albañil que vino Primero Hacemos las cosas chuecas Y luego las tenemos que emparejar Ah que tristeza Ah Aquí hay un fierro Que parejito Pero aquí como que hay un fierro No sé por qué sea No sé Está tan duro el cemento Que parece fierro Pero no es fierro Es puro cemento duro Miren Y lo quise ayer Y lo tengo que quitar Ah que barbaridad Bueno pues ahí quedó Hasta aquí llegó Miren Ahí se ve la línea El chiste que quede bonito Alguien diría ¿Pero atrás para qué? Bueno alguien diría ¿Atrás por qué no? También de una vez Pues como que por qué no Ahí está bien choco también Mira nada más Es una plastota Más o menos De dos a tres centímetros ¿Por qué se suceden las cosas? Bueno ¿Qué importa el por qué? A final de cuentas Con saber por qué se sucedieron No se van a reparar No hay que repararlas Nada más porque sí Sino porque uno quiere Hacer las cosas bien Tiene que haber una razón Un profesionalismo Y ese profesionalismo Nace por el amor De hacer bien las cosas Y que todos vean Que también se puede reparar El error que uno cometió Porque a final de cuentas Así como se está viendo Se ve que realmente Son casi cinco centímetros No son ni tres siquiera Y entonces todo esto Se puede dejar Pero los que pasen por ahí Ya no lo van a ver Porque a final de cuentas Ahí no es el frente No va a ser vista Ahí va a quedar tapado Por otra casa Más sin embargo En este caso Ya Luisinho se aferró A hacerlo bien A ver Recordemos No tenemos que hacer Este trabajo en las noches Porque miren lo que sucede Todo tiene reparación Pero Pues para qué repararlo Miren nomás Como lo estamos reparando Así Como se ve Es bastante pedazos Si Y sin embargo Ahí se está haciendo Que importa Ya se está haciendo Ya que Como que ya que Pues si hay que seguirle En lugar de llorar Dale Pero acá no hay un parejito Más de como estaba A ver Le vamos a dar un ratito A puro cincelazo Que también se puede Aquí está esto Miren Ya le emparejamos Un poquito Bueno Miren Que bien Porque hasta aquí Llegó la varilla Del castillo Este fue error El colador Méndigo colador ¿Quién sería? Hay que verlo Para darle un premio Que aquí llega La varilla Hasta aquí Y no podemos Romper la varilla Ni debemos romperla Obviamente Misteriosa varilla Pero Ahí está Bueno Pues ya llegamos Hasta el límite Ni un Pedazo más Ni un pedazo menos Hasta donde fue Fue Muy bien hecho Bueno Vamos a seguirle Con el pulidor Bueno Y muchos dirían Muchísimas gracias Por haber cometido Tantos errores Para nosotros No cometerlos Porque es mejor Experimentar en cabeza ajena Cuidado Bueno Ya vimos que Ahí está la limitante Entonces hasta ahí Le vamos a seguir puliendo Ahora sí Con el eléctrico Y cuidado Con el cable De la electricidad Puedes tropezarte Vámonos Aquí está Miren Bueno Pero no debemos Preocuparnos Por cometer estos errores Porque Si no existieran Estos errores Tampoco hubieran Existido estas herramientas Se supone Que todas las herramientas Están hechas Y fueron inventadas Precisamente para esto Para corregir los errores En algunos casos Obviamente Y en otros Para evitarlos Cuando ya no se pueden evitar Y ya están hechos No se puede uno Poder llorar Ni esconderlos Ni decirle al cliente Quien sabe Quien sería Tal vez otro albañil Como lo está diciendo Aquí Luisinho Pues cual otro albañil Si no ha venido nadie Y estaría bueno Que le hablaras A un maestro Para que te ayude Aquí está mi niño Carpinteractísimo Miren Mi niño Carpinteracto Aquí me está ayudando El acudito Mi bebé Mi niño Está en el mollo Mira mi hijo Mira mi bebé Ya quedó Vamos a echarle su yeso A ver Entonces aquí Sí El momento En que no tiene uno Que hacer Más que Adaptarse A lo que hay Bueno Vamos a adaptarnos Hasta aquí Tiene que llegar Miren Ahora sí Más no lo vayan a decir Más adelante Porque Sería mi ruina Como albañil Ándale Ya nadie me contrataría De por sí Nadie me había contratado Desde que empecé Y esa es en Super teoría Otra vez Pero ya está agarrando Fuerza Forma Y seguridad Miren La maña aquí es Para enderezar Las cosas Que uno mismo Se va a perder Ah Qué cosas No pues Con esas declaraciones Quién me contrata Híjole Pero más vale Más vale decir Las cosas Que Que mentir Muchachos Preferible Que digan No lo contraté Pero por lo menos Le llevo Una torta Porque me dijo La verdad A decir Híjole Me hubiera dicho La verdad Ahora ni torta Ni nada Le llevo Ahora que le llevo Una torta A su abuela Y si Se da razón Porque pues Para qué voy a decir Que soy albañil Mejor digo Que soy todo Un engañil De los malos De una vez De una vez Para que de sinceridad Soy un engañil Pero de los malos No de los buenos Hijo Un engañil Y de los malos Ah Se convirtió En una cosa terrible Vamos con el que sigue Muchachones Vamos hacia arriba Y cuidado Porque ya no hay regreso Ya está secando Así que agarraré a mucho Miren De una vez De mucho Pero ya no vas a darle La línea La nivelación Y el estuco Se encargará De lo demás El estuco También tiene su papel Cada quien Tiene su papel Miren El yeso es uno Y el estuco es otro Algunos confunden No, no Los malos ¿Cómo van a confundir? Y si sobra Que sobre Pero si falta Que no falte Cuidado A ir emparejando Los chuecos Ah Caramba Pues Crean o no Si O por lo menos A despistarle Que con eso Nos damos Por bien servidos ¿Cómo enderezar Algo chueco Sin que se enderece Realmente Exactamente A puro A pura vista A pura apariencia Y es válido Porque al final de cuentas Lo único que cuenta En la vida Es la vista De modo que las vecinas Y las comadres Vayan a traer su Su cinta de medir Para ver si quedó bien eso Y si le llamé a comadre Le dije que contratara A mi compadre A traer otro compadre Porque hay muchos compadres Los buenos y los malos Nosotros somos los malos Pero hay comadres Que tienen compadres De los buenos Eso sí Yo los conozco Ahí está por ejemplo Celestino Es de los buenos El maestro genio El maestro genio A mi con que me quede bien Aunque sea el más mentiroso Del mundo No me importa Y tendría razón al cliente Ahí El cliente siempre Tiene la razón Chao Pero miren que delito Está quedando A pesar de que De que sería Lo más chueco Y lo más horrible Del mundo Siempre no Miren Si yo fuera mujer Sería muy bueno Para maquillarme Me encanta Disfrazarlo feo Entonces ya sería Una mujer Aparentemente guapa Eso sería yo Muchachos Si fuera mujer Lástima que no hay Maquillaje para hombres Alguien dirá No hombre Esto es único Con maquillaje para hombres Digo Mejor ya ni le sigo No diré que Va a salir lastimado Más de lo que ya estoy Entonces me va a doler mucho Pero miren Aquí está ya Listo Para caminarle Para este rongo Y de una vez Quedo perfecto Ah Cuidado con lo perfecto Bueno Pero falta el estuco Ah Bueno Ese ya se puede cantar Bueno Y ya lo tengo acá listo No crean que no Aquí está el estuco Miren Híjole Nada más que aquí Creo que aquí Se debe ponerse unos guantes Cuidado Vamos viendo Ahí está miren Se enderezó Lo básico Ahora si sigue el estuco Ahí se enderezó Lo básico Seguiría solamente El estuco Correcto Muy bien hecho Lo mejor que se pudo Hasta donde se pudo Y cuidado No me digan que no Porque ya no quiero quitarlo Así que quede Por favor Ahí se los pido Por favor Vamos a estuquear Ahora si vamos Con la orilla Cuidadísimo Con el sol Oye que el otro No No fui yo No 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 Vamos Con puro estuco Empezando desde aquí Y también el estuco es bonito Porque miren Aplana Lo que Y eso no pudo aplanar Ah Caray Miren Eso es muy bonito Esto no es para dejarlo Ahí un rato Y luego viene la buena Que es la fina La afinación Ese filo Como ya está el yeso De base Ya solito va a agarrar Todo sin lugar Miren Miren que diferente A como estaba A como quedó Aunque a veces nos hagamos Como ya ha hecho multitud Nos hagamos tarugos Y si es cierto Yo a veces si Y va Aquí está fácil No No Pero miren Ya está agarrando aquí Y el sol está fuerte Amaneció helando Pero bueno A final de cuentas Se aprende Echando a perder Mucho Mucho Entre más se echa a perder Más se aprende uno Ah Que barbaridad Yo creo que por eso Me corrieron de todos lados Toda la vida Menos de donde cantaba No porque Nadie sabe Todas las canciones Que sabe Este mendigo Canta bien gacho Pero se sabe todas Y me tenía que dejar Nomás porque Me las sabía Todas las que me pusieron Desde las de Juanga Hasta las de Vicente Y las de Juanga Todos hemos pasado De moda La primera que me aprendí De Juanga Es la de Yo ya no me siento solo Ya tengo una amiga Ya soy muy feliz Es una linda guitarra La que me aconseguía Y luego de ahí me dijeron Ah sí Como que Si no se aparece mucho Por lo menos Ahí se ve medio jodo Ah que feo Me sentí Un poco feo Pero Tenía 15 años Todavía no Y luego ya pues Con el tiempo Se va uno empezando A traumar De tanto fracaso Pero ya Quien sabe por qué Habrá tanto fracaso En la vida muchachos De tanto fracaso Bueno pues ¿Qué pasó ahí? Es que uno ya De que nace así Medio Mal de su mente No crean Eso ya es de nacimiento Aprendí un poco De música Otro poco De inglés Y elbañilería Casi nada Y luego me di cuenta Que los elbañilerías Eran muy felices Porque todo el mundo Los quería A los cantantes No porque Pasan de moda Oigan pero es que Yo soy Luis Miguel Sí pero Ya no está tan de moda ¿Cuál te digo Otro u? Ya de Luis Miguel Ahora con usted Luis Miguel Y todas las chicas Ah Yo le llamo Bueno todavía Pero ya no tanto Como antes Ah ya le llamo A las señoras De la de Luis Miguel Ya las chicas Pues ya ni lo conocen Siquiera No más conocen A su hija Los muchachones Enamorados Michelle Salmas Creo que se llama O no o sea Yo siempre Invento nombres Tal vez ni siquiera Esa hija Pero según mi memoria Esa es la hija De Luis Miguel Ya ni se ve Muchachos Ya para que Ya para que Me sigan la corriente Ya mejor Le suplico que ya no me sigan la corriente Porque se me voy a volver Más loco cada vez Bueno Esto ya quedó La primera mano Le falta la segunda Donde se pareja Lo chueco Y se le da El último Finish Lo bueno En donde se va a decir Quedo como quedo Ahorita todavía no Aquí todavía se pueden Preparar bastantes cosas Ah Como cambio todo Con esto muchachos Miren con la pequeña Reparación que hicimos Porque parece tan parejito Que todo el mundo dijera Guau Que buen estuquero Comadre De haber cobrado carísimo ¿Verdad comadre? Y la comadre Uy comadre Espera que es puro despiste Él ya me lo dijo sinceramente Ay comadre Pero se ve muy bien Sí comadre Pero acuérdense Es como nosotras Nuestro maquillaje Ah sí comadre Mejor ya no hay que hablar De este tema Ah verdad comadre Sí comadre Ya déjelo así Que usted usa más que yo Acuérdense bien Eso me dijeron A mi prima Guchita Y se puso muy triste Por eso nunca se acaso Ya vas a empezar a hablar De Emilio señor No Uy prima Tú donde quieras andar ¿Por qué no te vas a Hacer un quehacer De hogar Es que me encanta La construcción Tú ya bien sabes Ah Ya sí es cierto Y si le sabes Sí yo sí le entro ¿Ajueras ves como Como Elvia? Ah sí es cierto Elvia ya sabes Que es muy buena Para la construcción No pero No cualquiera Es cierto Luis señor Eso ya lo sabemos Tú y yo Pero eso no hay que decirlo ¿Por qué? Porque eso no se nos da A cualquiera Nomás a las que somos Bien Intré Pidats Bueno mira Pero mira Sobró No me sobró Luis señor Dale la vuelta Para el otro lado Oye prima Si quieres Echarle aquí un cachito Ándale pues Pero no es un cachito No mira prima Si quieres Para emparejar Hasta acá Hombre Ay Luis señor Siempre Te picas Bueno prima Pero Más vale que me pique A que sea flojo Eso si es cierto Primo Bueno con permiso Me voy a hacer Mis trabajos escolares ¿A poco está en la escuela prima? Ay ya sabes Ya sabes que aunque tenga Una edad avanzada Prima Que no te voy a decir Ni no vayas a decir Porque entonces yo digo La tuya Ah no prima No Así lo dejamos Bueno prima Vete a hacer tus labores Ya No vayas a decir Si te ocurre decirlo Entonces Me vas a Hacer que me avergüenza No Luis señor No es vergüenza Ay tú como no la dices Prima Ay es que yo soy dama Acuérdate que las damas No tenemos esas Ay prima ¿Y por qué los hombres Dijo que? Ay pues así La ley Ah no lo puedes prima Ya vete a hacer tus quehacernos Por favor Uy se me dice que me estás escurriendo Porque tiene miedo Que te saquen tus trapitos al sol Eso si No me gusta que me saquen mis trapitos al sol Porque no me hace Sima pena Ah verdad Si 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 Ya tú me lo tienes razón Ay disculpa No te lo he dicho Bueno Te disculpo por esta Pero no lo vuelvas a hacer Ay prima No le puedes prima No es que te corra No es que te corra Pero ya vete Ay está bien Mi señor Está bien Te hago haciendo sus trabajos Que has mejorado bastante Ah como empezaste Secretos secretos secretísimos Ay prima Como voy a andar diciendo Ay Y de seguro tienes cámara escondida ahí No prima Esto no lo estoy grabando Ay mas te vale Porque ya te conozco eh Cuanto de hacerme quedar mal Y tú quedar bien Eres capaz de subir este audio No 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 Nunca lo haría prima Ja 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 ¿Te quedarías? No No estoy riendo prima Si se sube sería sin querer eh Además ¿Tú te pareces tanto a mi prima? Que no puedes engañarme Dicen que tú y yo somos uno mismo Ah y eso le dice al narrador No 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 El narrador y tú si somos uno mismo Que no te hagas Si yo me hice tus secretos Ah Pero tú y yo también somos uno mismo prima Ay no Princosieras Oye prima Tampoco te creas tan bonita Ay no No es que me queda muy bonita Es que te estás bien feo prima Ja 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 A la camisa Váyase ya a dormir prima Si también no se hagas dormir Pero ya vayase a dormir hombre O lo que tenga que hacer Bye Y ya vayase prima Porque yo tengo que darle la vuelta aquí Y luego emparejarle aquí Ah que prima tan latosísima No le recomiendo tener una prima como la mía Ah que ese prima loca No sé que Dicen que se parece mucho a mi eh Eso si es cierto Ay Es guapísima mi prima Pero además que ya tiene su edad Uh Si hubiera sido de joven Tal vez sería hermosísima Pero ahorita ya pues Que ya le haces el vino encima Creo que eso está como unos 20 años mayor que yo Ay lo que no dijera Ay disculpen Chismes Híjole Si supiera que estoy chismeando todo Se va a enojar conmigo Este video nunca lo voy a subir Nunca voy a subir este video eh Bueno de este lado ya se emparejó Pero falta la buena eh No se emparejó todavía Mira Eso como que no se ve muy bien Mejor habías de hablarle a un maestro Esto creo que te dijo la otra vez Que si te ayudaba Por esta vez Aceptale la oferta A ver Búscalo y dile que por favor Que acepte la oferta Porque tú sabes que tú no eres bueno Aunque sea una vez en tu vida A ver que aprendes A ver Hablale ¿Vale? 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 ¿Vale?